Tratar de transmitir a la población respecto de la situación que se empieza a dar en esta época del año, el periodo invernal trae aparejado un incremento en los cuadros de enfermedades respiratorias agudas y cuadros virales en general, que bueno, nos parece oportuno dejar en claro algunas cuestiones. Dejando bien en claro que hay en la ciudad de Pergamino un vacunatorio municipal, dos vacunatorios que funcionan uno en la farmacia del uso y fuerza y otro en la clínica Pergamino, un vacunatorio en el hospital y todos los centros de atención primaria en condiciones de vacunar. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Para el hecho de tratar de que utilicen todos los espacios, en todos los lugares se aplica la misma vacuna, todo el esquema de vacunación, la distribución de las vacunas dependen del municipio, si incluso las entidades privadas están regidas y manejadas y provistas por las vacunas que llegan al municipio desde la región sanitaria. Así que es importante plantear esta descentralización para que no estén atestados los lugares más céntricos o los lugares que por ahí tengan accesibilidad a un determinado grupo de laboración. En todos los lugares se puede vacunar. Bueno, los grupos que deben recibir la vacuna de calendario son los niños de 6 meses a 24 meses, las embarazadas en cualquier época de gestación y las puérperas hasta 10 días de haber nacido el bebé. Si la puérpera fue vacunada durante el embarazo no debe recibir la vacuna. Los mayores de 65 años deben vacunarse y el grupo que nos queda entre 2 años y 64 años es principalmente con indicación médica y según qué factor de riesgo. La vacunación no es una vacunación masiva y depende del grupo de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Enfermedades respiratorias crónicas, asma moderado grave, enfermedades cardíacas, obesos con un índice corporal mayor a 40, después, enfermedades crónicas o sistémicas deben vacunarse, inmunos suprimidos deben vacunarse, oncohematológicos también deben vacunarse. Lo que pedimos es una mayor responsabilidad en cada paciente que vayan a recibir la vacuna porque no es, como repito, no es vacunación masiva y le estamos quitando la posibilidad a una persona que la necesita de vacunarse. Necesitamos reforzar a los niños de 6 meses a 24 meses. Empieza una campaña que es, dentro de la campaña antigripal, que es vacunar a las embarazadas. Todas las embarazadas deben vacunarse y sí se acercan mucho, pero se acerca mucho la gente que no tiene factor de riesgo y eso por ahí complica porque no saca dosis para las personas que la necesitan.